Looks con colores que están de moda. El verde está de moda en Total Looks, estampados o con neutros. Otro de los colores principales es el fucsia. Lo podrás llevar hasta para la oficina y así le darás personalidad a tus tenidas. Y si te gustaron todos los anteriores, pues amarás el estampado de este vestido camisero. Será tu aliado esta temporada. Están los looks que están de moda en Falabella y falabella.com